Música ¡Quiero dar el chiquedo! ¡Quiero dar el chiquedo! ¡Quiero dar el chiquedo! En un regimiento muy humilde encontrarás En un regimiento muy humilde encontrarás A la mejor de toda la compañía A la mejor de toda la compañía En ese regimiento también podrá ver En ese regimiento también podrá ver Que ya los insinfantes tan solo van a ser Ya no dio el fusil y la misión Ya no dio el fusil y la misión La compañía huevo y mucho corazón La compañía huevo y mucho corazón Soldados y piezas que ya no dan más Soldados y piezas que ya no dan más Recuerda estas palabras y se te pasará Recuerda estas palabras y se te pasará Eres un soldado de la compañía 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 ¡Suscríbete al canal!